Fueron varias detonaciones de arma de fuego las que se escucharon por la noche en la colonia El Quintero, en Tlaquefaque. Cuando policías atendieron el reporte, verificaron que había sido la agresión directa contra un hombre de 30 años de edad. El hombre iba en bicicleta por la calle Tateposco. Su cuerpo quedó casi al cruce con la calle Glendal. En la escena del crimen, había varios casquillos percutidos. Los mismos testigos decían que venía circulando a bordo de la bicicleta. No hay características de los causantes. Nomás que reportaron detonaciones en el lugar y ven que esta persona cae al suelo. ¿Cuántos cascajos? Se aprecian siete, siete cascajos en el lugar. En el lugar, no hubo testigos que dieran información sobre los causantes de este asesinato. Personal forense se encargó de levantar los indicios y trasladar el cuerpo de este hombre. Un fuerte golpe fue lo que se escuchó en la colonia Miramar en Zapopan. Se trató de la colisión entre dos vehículos. Incluso, uno de ellos terminó volcado sobre su toldo. El lugar de este aparatoso percance fue la calle Puerto Tampico al cruce con la calle Puerto Mazatlán. Bomberos y paramédicos se movilizaron al lugar para atender al conductor del auto que volcó. Tenía lesiones regulares mientras que los tripulantes del otro auto escaparon. El choque generó un derrame de aceite, el cual fue cubierto por bomberos. Finalmente, elementos de la Secretaría de Movilidad quedarían a cargo de este percance. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG Armando Parra.